Les voy a pedir ahora que imaginen una situación. Es la siguiente. A un amigo le detectan una enfermedad incurable y te pede que la acompañes en la última etapa de su vida. Así nace Paliativo. Es un libro escrito a cuatro manos por Borja Quiroga y por Manuel Rodríguez y que está firmado con el seudónimo de Samuel Dacanda. Hoy sus autores, Borja Quiroga y Manuel Rodríguez, nos acompañan en el canal 24 Horas. Bienvenidos a los dos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta va dirigida a Borja porque eres médico, así que ¿cuánto te ha podido ayudar tu experiencia profesional para escribir este libro? Bueno, pues te puedes imaginar que muchísimo. El bagaje que yo tengo como médico, pero tampoco quiero dejar de olvidar las experiencias y las vivencias que tiene Manuel como historiador del arte, son un fundamento muy importante de todo el libro. A lo largo del libro, por supuesto, se van tocando las fases del duelo, las fases que vamos a sufrir cuando a alguien le detectan una enfermedad terminal o incluso las de un acompañante que tiene que estar al lado de esa persona a la que le detectan una enfermedad terminal. Y eso es un componente, por supuesto, médico. Pero este no es solo un libro de eso, no es solo un libro de la muerte. La muerte es una urgencia, es una urgencia que tiene este libro para hablar de otras muchas cosas. Manuel, ¿por qué un libro dedicado a la amistad, en tu faceta de historiador del arte, como decía Borja, dedicado a un último viaje que no necesariamente tenemos que hacer en soledad, porque es lo que plasmáis en este libro? Sí, la verdad es que paradójicamente puede parecer por el título que es un libro triste, un libro que habla de la muerte de los últimos momentos. Es todo lo contrario. En realidad, cuando el lector se enfrente al libro, lo va a poder ver que es un libro que habla de la amistad, que habla de la alegría de vivir, que habla de cómo superar los momentos complicados. En ese sentido, nuestros personajes, que sin ser nosotros bien podrían ser un alter ego, o podría ser cualquier paciente que ve Borja diariamente su consulta, o podría ser cualquier persona que en un momento no tiene por qué enfrentarse a la muerte, pero sí a un duelo complicado en su vida, que no lo ha tenido, bueno, pues encuentra una manera de afrontarlo y de superarlo y de vivir con ilusión el tiempo que quede, eso da igual. Pero nosotros lo hemos hecho a través de la amistad porque somos grandes amigos y es lo que nos une. Entonces, hemos creído que era un vínculo importante. Pero podría ser perfectamente un tema familiar, una relación sentimental. Es decir, son las relaciones personales y ese punto existencial que nosotros hemos querido coger para poder explicar cómo superar este último momento. Manuel, me decías que sois grandes amigos, Borja y tú. Borja, la obra transcurre durante un año en el que dos muy amigos deciden dejarlo todo para dedicarse el uno al otro. Es un viaje con diversas etapas anímicas. También, como estaba comentando ahora Manuel, hablo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la obra. ¿Cuáles son las etapas por las que transcurre este viaje? Porque imagino que habrá también diversos cambios anímicos. Exacto. Las fases del duelo, tal y como se denunciaron en los años 70, por una autora que se llama Kubler-Ross y que es tremendamente relevante en el campo de la psicología y de la psiquiatría, son cinco. Y el libro está precisamente estructurado en esas cinco fases del duelo. Son cinco bloques los que hablamos de las etapas que va atravesando Guzmán, que es uno de los protagonistas. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y estas etapas las atraviesa con su amigo Rodri. Y también reivindicamos la figura del cuidador. Es importante estar acompañado en estas fases finales de la vida. Y los cuidados paletivos a veces nos viene a la cabeza como solamente poner fármacos para que el paciente no tenga dolor o no tenga falta de aire si tiene una enfermedad pulmonar. Pero también la amistad puede ser una forma de cuidado paliativo. Bueno, esta última pregunta va para los dos firmáis la obra bajo el seudónimo de Samuel Dacanda. Primero, ¿cómo surge este nombre? ¿De dónde surge este seudónimo? Y hay una pregunta también importante. ¿Qué mensaje habéis querido transmitir? Pues mira, la primera pregunta, el autor. A nosotros nos sirve muy bien una figura literaria que una nuestras inquietudes y nuestros anhelos y nuestros desvelos por contar lo que nos pasa al día a día, pero sin ser nosotros directamente, que sea una figura literaria como Samuel Dacanda. Y es curioso el nombre, porque Samuel era el bisabuelo de Borja, que fue miembro de la Real Academia Española de Lengua. Y Dacanda es el acrónimo, el nombre de mi familia, de la casa de Lugo, que es la casa Dacanda. Y bueno, pues todo unido es el apellido Dacanda. Entonces, cada uno ha puesto su parte. Y luego, en cuanto al gran objetivo del libro, bueno, pues es reivindicar esos temas cardinales que pensamos que se han ido perdiendo en nuestra época y que no hablamos habitualmente. Estoy refiriéndome al amor, a la amistad, al poder, al dinero, a la muerte. Pues son cosas de las que no hablamos, a lo mejor por vergüenza o por miedo. Y nos da un poco de reparo comentar, pero creemos que son importantes sacarlos a la palestra, volver a tratar siempre desde un punto de vista, nosotros totalmente subjetivo. No queremos sentar cátedra ni decir las cosas como tienen que ser. De hecho, muchas veces van a ver en el libro que nos contraponemos entre nosotros y damos opiniones completamente distintas. Pero la idea simplemente es invitar al lector a una reflexión sana y muy interesante para nuestra época. Borja, por tú el broche final de esta entrevista. Bueno, el broche final es simplemente recomendar paliativo. Por cierto, muchísimas gracias por recibirnos en la Televisión Pública Española. Es la primera vez que hablamos del libro, puesto que a día de hoy está en preventa, ya se puede conseguir en las plataformas digitales, como por ejemplo Amazon, y sale en todas las librerías en España el 31 de enero. Así que esperamos que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros escribirlo. Muchísimas gracias. Paleativo, presentación 31 de enero. Gracias a los dos.